Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un día muy especial, un día en el que una Semana Santa de interés turístico internacional como es la de Cuenca, una de las grandes Semanas Santas de nuestro país y por supuesto de nuestra región, pues ofrece yo creo que su pregón con un marco incomparable. En primer lugar, este teatro auditorio que va a estar lleno, lleno absolutamente a reventar para escuchar un campeonero como es Monseñor Carlos Amigo. Yo tuve la fortuna el pasado año de escucharle hacer el pregón de la Semana Santa de Albacete fue un verdadero lujo y por tanto volver a escucharle hoy pregonar la Semana Santa de Cuenca estoy convencido de que lo va a ser, además con el espectáculo musical y danza previo que también sin duda alguna, bueno, pues ofrece ese punto de vista también mucho más atractivo. Felicitar a toda la ciudad de Cuenca y hacerlo en nombre de mi partido, del candidato número uno al Congreso de Rafa Catalá, de nuestra candidata a la Alcaldía, de Luz, de nuestro alcalde, de nuestro presidente del Partido de la Diputación, porque este es el Partido Popular, el Partido Popular de Pablo Casado, el Partido Popular que cree en que aquello que nos hace únicos como españoles, en aquello que representa nuestras tradiciones, nuestros símbolos, nuestra Semana Santa, que es una muestra de fe, de pasión, pero también de cultura y de turismo, hay que protegerlo. El Partido Popular y Pablo Casado tenemos claro que queremos trabajar por proteger nuestra Semana Santa, queremos trabajar por potenciar nuestra Semana Santa, porque culturalmente es tremendamente importante, porque turísticamente es tremendamente rentable, pero también porque ese componente de la fe y ese componente de la pasión que millones de personas ponen en la calle durante estos días en toda España, hace que tenga el apoyo firme, decidido, rotundo del Partido Popular. Y ahora que también estamos en unas elecciones generales, pues demostrar desde las filas del Partido Popular que este partido, el de Pablo Casado y con Pablo Casado al frente del Gobierno de España, es el partido que más va a trabajar por defender nuestras tradiciones, por defender nuestros pueblos, por defender nuestras ciudades, por defender aquello que nos importa y por proteger también actividades como la Semana Santa.